Música Música Sábado de la quinta semana de Pascua, el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Música Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor, si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen aquel que me envió. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús primero les dice a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Los discípulos deben tener presente que su suerte y su destino no puede ser otros que la de Jesús. Antes que a ustedes me han odiado a mí, dice él. Jesús les aclara que sus discípulos ya no pertenecen al mundo. Si fueran del mundo, dice Jesús, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Los discípulos por esta pertenencia a Jesús han entrado en una oposición con el mundo. Sin embargo, han de vivir en el mundo, aunque no puedan llegar a sentirse en el mundo. Para San Juan el mundo significa el mundo pecador, el mundo que rehúsa a Dios. Hay entre sus discípulos y Jesús una plena identificación. Dice Jesús, si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. En la época que Juan escribe esto, muchos cristianos morían mártires. Dice el Evangelio de Marcos, serán odiados a causa de mi nombre. Pero hay otro tipo de persecución que se deriva del choque del Evangelio, con muchos de los criterios que hoy son vigentes. Esta semana es un claro signo de autenticidad. Tenemos que estar preparados para afrontarla. No nos extrañemos de los fracasos y de los malos tratos. La Iglesia tiene que sufrir inevitablemente los ataques del hombre que se cree Dios de sí mismo y quiere construir su propia salvación. Este hombre siempre buscará las acusaciones contra la Iglesia por los mismos motivos que los buscaron contra Jesús. Es necesario que en esta Pascua retomemos nuestra fe y seamos claramente identificables. ¿Nos dejamos llevar por los criterios de este mundo o nos mantenemos fieles a Jesús, el único que tiene palabras de vida? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.